En realidad, como reseña, capaz que es válido nombrar que esta problemática de las redes de distribución aquí a nivel de la zona, ya sea Conchilla, El Bañado, Radial Hernández, El Puerto, la zona de Campana, no solo tiene muchas deficiencias a nivel de operativa, o sea, al régimen general, hoy por hoy, lo común es que las fallas sean muy seguidas, o sea, no solo fallas de cortes totales, sino hay cortes parciales, baja tensión, por ejemplo, los productores, los que son los tambos, los productores que tienen riego, que tienen servicios trifásicos, se encuentran con la problemática de que las redes no le entregan 100% el servicio trifásico y quedan con falta de una fase, le queman los equipos, o si no, se los afectan, con el costo que eso conlleva, con la demora, con los tiempos, esto ya arrastra desde hace bastante tiempo atrás, entonces, en cada temporal, en cada tormenta, siempre hay fallas, o sea, siempre, es común, lo que pasa que, como bien sabemos acá, este, la gente a veces no tiene los medios, no tiene los canales, o un poco, por falta de tiempo, no se agrupa, no estaban saliendo a nivel de que alguien los escuchara, o que alguien los levantara con los entes que tenían que ser, entonces, este, esto, con UTE, ya precede, en febrero, del año 2023, en febrero, hace un año ahora, la gente de la, de la Sociedad de Fomento Rural Conchillas, este, con buena disposición, y bueno, y preocupación, o sea, por la mayoría de productores, este, tuvieron la iniciativa de poder traer, este, una delegación de UTE. La delegación de UTE, en su momento, vino, este, por partes de técnicos, gerentes de operaciones, y gerente técnico de la regional oeste. Este, este, eh, se dio una, una charla de preocupación, tomaron nota, este, eh, quedaron con el compromiso de empezar a hacer inversiones y mejoras, este, que en realidad, este, por ahí, las hicieron, pero no alcanzaron para, solucionar el tema, es decir, este, lo que nosotros después, con el tiempo vimos, fue que era más bien remiendo y no atacar el problema de fondo. Entonces, ahora, con el temporal que se dio el 17 de diciembre, este, no solo que afectó a los productores, sino a la zona residencial, este, a las localidades de Radial, a las localidades de Pueblo Gil, Conchilla, El Puerto, este, y los más afectados fueron la residencial de Conchilla, Pueblo Gil y Radial, que tuvo casi 60 horas de falta de energía eléctrica. A raíz de eso, este, por ejemplo, acá funcionan los tres esquís de OCE, los tres esquís de bombeo para cada localidad, o sea, Conchilla, Radial y Pueblo Gil, funcionan, este, con energía eléctrica de EUTE. Al no contar con energía eléctrica de EUTE, las bombas no podían extraer agua. Entonces, a partir de que se cortó la energía eléctrica, en pocas horas, las reservas de los tanques se fueron acabando. Este, la gente, evidentemente, lo usa y no podés decirle, no, mirá, no uses el agua porque no da ni energía. Este, pero pensando siempre en positivo que la energía iba a retomar en pocas horas. Esto no fue así, se fue alargando, por toda la demanda del temporal y porque, evidentemente, este, en ese momento, EUTE estaba desbordado, y este, pero eso trajo la consecuencia que las pocas horas estamos, no solo, este, con, sin energía eléctrica, sino sin agua potable. Este, tema que, que fue bastante complejo porque, o sea, si bien algunos vecinos tenían reserva de agua lluvia, este, ya después se acabó. Este, a su vez, también el agravante de que la torre de Antel, este, que hace el enlace de la conectividad móvil, o sea, de la, de la, la, que está emplazada ahí en Conchillas, este, el banco de baterías de reserva, también duró pocas horas. O sea, se, se, fue una sumatoria de, de, de fallas que, 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 vos fijate, Pedro, que, este, la gente, no solo que no podía tener agua, no contaba con energía eléctrica y no podía llamar para reclamar. Inclusive, la gente de afuera, de Ombú, de Carmelo, que quería llamar a los parientes a ver cómo estaban, tampoco podían porque no había conectividad. Entonces, este, realmente fue medio caos. Y, ahí, eso despertó, de alguna manera, este, la incomodidad y, y, de, de, de la gente, doña María, doña José, que, 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 que capaz que nunca, nunca protestan, siempre tranquilo, manso, como que la gente, realmente se puso molesta, este, y se, se autoconvocó, en la reunión que hacía Nicolás, este, en la cual participó, participamos con Nico, este, organizada por María Paula, por Paola, por Fabio, por, por Joana, este, nosotros participamos, este, este, fue un montón de gente, y, 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 bueno, ahí, este, sale, sale de esto, de empezar a, a, a movernos por nuestros propios medios, este, de, de, de hacer por lo menos el intento, de, de hacernos escuchar, y llevar, este, un poco más arriba los, los temas, levantar los temas. O sea, realmente para, para ser escuchados, porque esto, o sea, eh, eh, venía, no, no había nadie que se escuchara, la, este, lamentablemente, la, capaz que las autoridades de acá no sabían, estaban de desconocimiento, pero tampoco, este, actuaban, digamos. Entonces, eh, la decisión de los vecinos fue tratar de ir, este, a los directorios de los entes, a, a, o sea, por, moverse por nuestros propios medios, y de nuestros compañeros de, de, de la localidad acá, de hacer el esfuerzo, a ver si nos podían escuchar. ¿Cómo continúa esto? ¿Cómo continúa esto, Martín? Bien. En eso, en esa, en esa, en ese intento, este, Nicolás y y Paola empezaron a gestionar, este, a moverse, a tratar de, de, de buscar contactos, este, realmente fueron bien recibidos, eh, para sorpresa nuestra, eh, fueron bien recibidos, este, eh, consiguieron, este, y coordinaron una reunión para el día martes veintitrés, que fue ayer, este, con UTE, con Altel y con Oce. Este, bueno, en, en UTE, nos recibió la, la, la presidenta de UTE, este, con el asesor de, este, técnico, José Caram, y el responsable de ingeniero de proyectos a nivel de interior, que, Enrique. Entonces, este, nosotros, ahí, este, le planteamos el problema, le, le, o sea, se lo hicimos bien gráfico, lo que había pasado, este, le dijimos que esto no, no, no podía estar más así, que entendíamos la, la, la dificultad, entendíamos que es algo que, que UTE tiene que aportar mucho recurso, pero también entendíamos que era, este, de primera necesidad. Entonces, este, nosotros, este, previamente, habíamos hecho un trabajo de relevamiento, acá en la zona, este, con Nicolás, Paola, Fabio, y Giovanna, este, de cuáles eran las necesidades, y cuáles eran las posibles soluciones. Este, nosotros, con Nico, ahí, dimos un aporte, un aporte técnico al anteproyecto, te voy a decir de alguna manera, que fue el que le, el que le presentamos a UTE. En UTE, este, si bien, no estaban preparados como para recibir esos aportes técnicos, pero, este, después de una, este, conversación, una charla y una mesa de trabajo, este, salieron, este, cosas positivas, en la cual que ellos entendieron, este, que cual, que realmente íbamos en serio, que había necesidad, que no eran, este, una comisión de, de cinco personas solamente, sino, atrás nuestro, estamos representando, prácticamente, todo el pueblo. Sí, un pueblo y la región, la región. Digo, radiar, digo los productores, digo la, la sociedad de fomento, o sea, no, no solo residencial, estamos hablando de una zona productiva, o sea, tanto que, que, que apostamos al desarrollo, bueno, pero, el desarrollo del productor, el desarrollo de los emprendimientos, de los comercios, de los comerciantes, todo eso, hay que darle servicio y hay que apoyarlo, hay que darle un espaldarazo, porque, fíjate vos que, no podemos cortarle los brazos, sin energía, sin teléfono, sin agua, con los costos, con los sobrecostos que todo eso conlleva. Entonces, para bien, este, lo que se definió en la reunión fue, de, con, o sea, con muy buena voluntad, de la presidenta de UTE, hay que destacar eso, con muy buena voluntad, este, lo que se definió en la, en la reunión fue, que ahora en febrero, tanto el asesor técnico, como el ingeniero responsable, de, este, de proyectos del interior, van a venir, acompañados de otros técnicos más, a hacer un relevamiento a la zona, en la cual, cuando vengan a ese relevamiento, nos van a llamar, se van a comunicar con nosotros, nos van a participar, este, para bien, o sea, este, y ahí, en común, vamos a hacer, acá mismo, en Conchilla, una mesa de trabajo con ellos, vamos a salir a campo, vamos a evaluar la zona, este, y ahí, por suerte, la, 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 la presidenta bajó línea, y, y nos, este, dio, el visto bueno como para participar en la colaboración del aporte técnico a nosotros, este, y posiblemente, esa, 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 esa venida de ellos, va a ser en febrero, a partir de ahí, este, se va a pasar en limpio, este, se va a armar un proyecto de, 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 de primera necesidad, con los, con los, con los, este, plan de acción básico, y, de ahí, este, creó el compromiso de parte de UTE, este, de, por lo menos, poner un plan, y ir haciendo cosas, y invertir, este, y con esa mejora, nosotros, este, no es la solución total, estamos de acuerdo, pero, por lo menos, este, si se cumple, tal y como, este, quedamos acordados en la reunión, el cambio va a ser significativo.